Maestro Jorge Aquino A escondidas dejo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas dejo que amarte A escondidas como un cobarde Porque tus padres me desprecian Que culpa tengo yo de habernos amado Porque tus padres me desprecian Que culpa tengo yo de habernos amado Mañana cuando me vayas No quiero que sufras ni menos llores Mañana cuando me vayas No quiero que pienses que soy culpable Los culpables son tus padres Para yo retirarme de tu lado Los culpables son tus padres Para yo retirarme cariño mío A escondidas tenemos que vernos A escondidas tenemos que amarnos No somos cobardes Los culpables son tus padres Mañana cuando me vayas No quiero que sufras ni menos llores Mañana cuando me vayas Mañana cuando me vayas Mañana cuando me vayas Mañana cuando me vayas No quiero que pienses que soy culpable Mañana cuando me vayas Los culpables son tus padres Para yo retirarme de tu lado Música Los culpables son tus padres Para yo retirarme cariño mío Música Cuidado Que andas llorando En los sitios en donde hemos pasado Pero ya sabes Porque me retiro, te dejo, libre para siempre Cuidado, que andes llorando En los sitios donde hemos pasado Ya sabes, porque me retiro Te dejo, libre para siempre ¿Y qué dice Rubén Castillo? ¡Vámonos a Arancas! ¡Casma Chimpote! ¡Guaraz, caraz, yungay! ¡Carruaz! ¡Ja, ja! ¡Oiga, oiga! ¡Cómo baila mil diez cuñas! ¡Sonia Gutiérrez! ¡Holguita Yorga! ¡Una vueltacita chiquita! ¡Así, así, así! ¡César Casami y Guamadí! ¡Apúrima! ¡Faustino y a Boca! ¡En Santa Rosa Chimbau! ¡Oye, Luis, sin copas! ¡Nos vemos en Andabuela! ¡Pero qué bonito nos somos, weinamos, 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 cosamos! ¡Lúcele, Javier!